La planta de revisión técnica automotor de la provincia de Granma garantiza la prestación de servicios seguros y fiables de manera sensible y con alta responsabilidad. Cuando un vehículo sale desfavorable, le sugerimos a los representantes, a los mecánicos que vienen, los procesos que pueden realizar a decisión de la dirección de la empresa y que pertenecen los vehículos. En el caso de los vehículos automotores que no se están presentando a las plantas de revisión técnica, es una responsabilidad de los directivos poner a circular dichos vehículos. En primer lugar, no le pueden asignar el combustible porque no está autorizado si no tiene actualizada su revisión técnica y en caso de tener un accidente, es totalmente responsabilidad del directivo de la empresa que envió para la vía pública un vehículo sin tener actualizada su revisión técnica, sin un dictamen técnico que lo autoriza a circular por las vías del país. Las actuales circunstancias marcadas por el recrudecimiento de la crisis económica mundial ameritan del empeño de los colectivos laborales para enfrentar los grandes desafíos y garantizar la mejor prestación de los servicios. Hemos diseñado un plan de mantenimiento para prolongar las revisiones técnicas, que no ocurra un imprevisto de rotura de cualquier equipo de revisión y para ello contamos con que todos los viernes realizamos el mantenimiento después de revisar los vehículos que pasan por la planta. Nosotros cuando tenemos alguna rotura, tenemos el mismo equipo de inspectores, de especialistas, son ingenieros mecánicos y damos soluciones técnicas a los problemas que puedan ocurrir en cada equipo. Si es necesario llevarlo a un taller, aquí mismo realizamos el diseño de las correcciones que hay que hacerle a las piezas y se llevan al taller. Siempre hemos tenido una solución satisfactoria porque lo hacemos en el tiempo récord. Ese tiempo récord nos permite, como son los viernes, que ya comencemos el lunes con toda la planta lista para continuar las revisiones técnicas que se merecen los clientes. La satisfacción de los clientes avala los mayores resultados de esta planta. Tengo el privilegio de pasar por la de Camagüey, por la de Las Tunas, he pasado por Holguín, Santiago también y Guantánamo muy pocas veces, pero es el de aquí y que es donde más nosotros visitamos. El criterio es bueno, el trabajo que realizan es un trabajo técnico con respecto a la parte de los equipos. Colectivo laboral que ya cumplió el plan del año con un sobrepaso de 68 mil pesos por encima de lo planificado, cuentan con un analizador de gases en favor del cuidado del medio ambiente, al impedir que el transporte revisado cumpla los parámetros de emisión de ruido y humo y se atiende de forma especializada a la salud de los trabajadores. Ya todos cuentan con revisión estomatológica y con el quinto refuerzo de la vacuna anticovid. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.